Hola a todos, soy Guido de Fútbol Trix Online y hoy chicos vamos a hacer una cosa especial, una cosa diferente que de momento nunca hicimos, pero queremos hacerlo más a menudo y lo teníamos en mente ya hace tiempo. Y eso es un sorteo de Fútbol Trix Online, un sorteo donde ustedes se van a poder llevar para empezar una pelota de Fútbol Trix Online, puede ser color blanco o color negro, ustedes van a poder elegir el color si es que ganan en este sorteo y aparte de eso tenemos el uniforme básico de Fútbol Trix Online que es el uniforme que usamos en nuestros vídeos, incluyendo también la camiseta de Fútbol Trix Online. Ok, este sorteo lo vamos a hacer tanto por Twitter como Instagram, ok? Entonces yo ahora te voy a decir los pasos que tenés que seguir por Twitter para poder participar en el sorteo y los pasos que tenés que seguir por Instagram para poder participar también en el sorteo. Ten en cuenta que si seguís los pasos de Twitter y los pasos de Instagram vas a tener el doble de posibilidad de poder salir elegido en este sorteo. Ok, yo sé que hay muchos de ustedes que no usan Twitter o no usan Instagram, pero si quieren participar en este sorteo, la verdad que es muy fácil crearse una cuenta tanto de Twitter como de Instagram y vas a poder participar de este gran sorteo para poder llevarte cualquiera de los productos que mencioné. Ok, vamos a explicarles lo que tienen que hacer por Twitter que es muy fácil. En la descripción de este vídeo va a haber un enlace que va a decir Twitter. Cuando hagan clic en ese enlace te va a llevar a un tuit que vamos a poner nosotros y ese tuit básicamente dice que me tenés que seguir a mí y tenés que seguir a la cuenta oficial de Fútbol Trix Online y le tenés que dar retweet a ese tuit y ya está. O sea, le tenés que dar retweet a ese tuit de un kilómetro. Bueno, va a andar en la descripción del vídeo, dale clic al enlace que dice Twitter, seguí la información que dice el tuit y ya está. Lo que vas a hacer es que vas a ir al enlace del vídeo otra vez y vas a ir al enlace que dice Instagram. Entonces eso te va a llevar a una foto que vamos a subir nosotros que dice que vamos a sortear la pelota, etcétera. Entonces, ¿qué haces? En la descripción de esa foto te va a salir el Instagram mío, Guido FTO y el Instagram oficial de Fútbol Trix Online. Entonces haces clic en esos dos, nos seguís y una vez que nos sigas vas a esa imagen y puedes mencionar a cinco amigos. Puedes no, tenés que mencionar a cinco amigos para poder participar en este sorteo. Y por último, si vemos que estos sorteos funcionan bastante bien, que la gente participa, que a la gente le gusta, que sorteemos cosas de Fútbol Trix Online, ¿por qué no hacerlo otra vez en el futuro? Así que dejen su opinión en el comentario de este vídeo y nos vemos en la siguiente.